Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video En el servidor de CorePP, tienen la IP en la descripción Bueno gente, esta fue mi primera vez en este servidor Me ayudaría muchísimo que dejen su like ahí para demostrar el apoyo que tenemos Y los que quieran venir a jugar, la verdad el servidor está bastante bueno, lo pueden ver ahí Y bueno chavales, vamos a pedir una meta de 10 likes gente Ya saben, me ayudan muchísimo dejando su like para que se recomiende el video Y chavales, estamos a 100 suscriptores de la meta de 5000 para fin de año Así que para los que son nuevos, también me ayudan muchísimo suscribiéndose Y sin nada más que decir, los dejo con la intro Adiós Bueno gente, estamos en Cora, entramos al HCF Chavales, aprecio muchísimo, siguen a jugar Y muchas gracias a San Jesús que me donó toda esta full protección 3 para poder grabar ahí Y esta charnes 3 Además de todos estos partnerita y gente Así que ahora voy a ir a conseguir un climb Vamos a hacer una base y nos vamos a ir a PVP o algo chavales Así que ya saben Bueno gente, acá encontramos un climb Miren, me encontré unos cofres llenos de cosas encima Así que bueno, acá va a ser nuestra próxima ubicación Vamos a poner Fcreate, Crotelis Ahí está, bueno gente, depositamos plata Mirá, soy Tepione, está perfecto chaval, te mando un saludo Vamos a poner Fclimb La verdad necesitamos un climb muy grande porque es solamente para nosotros Pero bueno, ahí está gente, este climb está demasiado bien Así que Tuki, perfecto Tenemos climb al lado del rod, gente Así que GG, los traigo cuando esté para hacer una base Acá hay un chavalito que me está mirando medio extraño Así que yo me voy a tirar este GQ, perfecto Estos protetrés, pepe nable Y nos vimos en Narnia, Negri Nos vamos a poner a pelear un poquitito, digamos Mira, encima tengo una grappling hook en el kit Perfecto, perfecto No, no, team nada, brother, team nada Disculpame, papá Pero yo acá te quiero matar, Negri No, miña, que no tiene pociones, boludo ¿Sabés que no tiene pociones? Perfecto Tuki, listo, lo maté No, pobre Tiaíto, boludo No tenía ni pociones, no sabía que era él Lo vamos a revivir Ya nada, me empezó a dar mandunga este, boludo Me cagó a palo No, no puedo creer ¿Qué pega? ¿Qué pega, Negri? Es este, boludo, dale Te moriste, te moriste No te regalé, no te regalé conmigo, Negri Tener un poquito de cuidado Un poquito de respeto al gran tuvea Miguel, boludo No me tiene respeto este Nada de respeto, digamos Ay, casi me mata Casi me mata, boludo Dale, papá No tengo poti en la joder No tengo poti en la joder Me la estoy jugando Me la estoy jugando, me la estoy jugando Me la estoy jugando Pero estoy full protetrés Eso es bueno, eso es bueno Listo, me poteó No, me diga que cayó un Barr Johnson, boludo Vamos a tener que quitar para la base inexistente Que no hicimos, boludo Porque me olvidé La verdad, me olvidé de hacer la base Ah, perfecto No son de la misma Faction Perfecto Están rodeando un mando Que yo pensé que eran de la misma Faction Mirá Mirá el Barr Mirálo, mirálo Se regaló, se regaló Se regaló Tuki Treppling Perfecto No, soy el mejor de mi casa, boludo Soy el mejor de mi casa Dale, papá Eh, vení para acá, Negri Ahí, Tuki No, mirá como Quiso subir arriba del árbol No, 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 papá Acá no Acá no Y vos que mirá tanto Que mirá Acá lo agarré de frente Lo agarré de frente Listo, listo Acá se murió Acá se murió Se regaló, se regaló Listo, lo matamos Lo matamos Y ahora tenemos que ir a por el diamante Tenemos que ir por el diamante Y nos tiramos el combito Ahora sí vamos a estar bastante bien Vamos a estar bien ahora Con Forcita 2 Con Forcita 2 Con Forcita 2 Se muere No, no se murió más No se murió más, boludo No se murió más No puedo creer No puedo creer No puedo creer Dale, papá Dale, papá Dale, papá Listo, acá Estás de... No, casi Negri Tengo el portable bar de ahí, boludo La verdad que me va a venir de 10 El portable bar Ay, mirá, ahí está Ahí está el Negritz No, me lo maté No, mirá como me quiteó No sabía que era el ítem directamente, boludo Ay, vino un archer Ay, mirá que mal que la pasó ese archer Mirá que mal Le voy a pegar al diamante yo, boludo Yo quiero la armadura esa Yo quiero... O bueno, si se regala Se regala el archer Pero yo quiero la armadura esa Yo quiero la armadura Quiero la armadura nomás Listo, mirá Encima acá hay un faro No, encima hay una... No, no ¿En qué se convirtió esto, Negri? Negri, ¿en qué se convirtió esto? Dale, dale, dale No, pero mirá toda la gente que me trajeron acá ¿Cómo le explico a los muchachos que no me hice la base? ¿Cómo le explico? Pero por suerte tengo un picache Gente, vamos a agarrar A ver si podemos tirar el kit El miner Ay, así no muero Ay, qué mal que la pasé No, no agarré todo menos No te puedo creer que agarré todo menos la palita, boludo Me voy a morir No me quiero morir, gente Listo, agarré el bloque Perfecto Bloque me sirve Bloque me sirven Me sirven un poquito los bloques Cuando pueda voy a tirar una grappling Un grapplingazo Vamos a tener que comer esta Perfecto Listo Noceti, Johnson Bien Bien Nos vamos a tirar la grappling acá Y vamos a baitearlos Mirá, viene uno solo Dale, papá, peleá Me peleá Me hizo bueno Mirá cómo me bufeó, boludo Me regalé Uno me peleó Perfecto Mirá cómo me agarra este No puedo creer, no puedo creer Casi que me sale Casi que me sale Casi que me sale, boludo Voy a morir Voy a morir Gente, estoy dead Estoy dead Estoy dead, amigo Ay, me morí Lo mataron Lo mató Lo mató, gente Lo mató Tengo un cora Ay, mirá cómo lo mató, boludo Lo mató de atrás Lo mató de atrás El rogue full protetré No, yo la agarré No, no Chau, chau Mentira Mentira, negritz Mentira Mentira, papá No me matés No me matés No me matés Te lo pido por el amor de Dios No Me morí Me morí Soy un tarot Me morí por agarrar el loot, boludo Me morí Bueno, chavales Homie está en donde te derre Así que tengo que tener bastante cuidado Con lo que hago Me hice como un huequito Como para poder tirarme Ahí Y poder hacer algo, digamos Porque va a estar medio complicado Lo que sería el PvP Contra este chaval Me mató recién este chaval Sigamos a perder el hueco No, va a ser bastante complicado Poder tirarnos Yo sabía Las consecuencias De hacer un uno por uno solamente Pero bueno, ahora cuando se vaya a potear Bueno, gente Quiero creer que vamos a estar bastante en problemas Se tiró el VAR de ese Nos tiramos acá el huequito este No puedo creer como acabo de quedar Ray No puedo creer Soy lo peor del fútbol Gente, acá se me tiró este chavalito A pelearme en esta trap Espero poder matarlo, la verdad Ya me dejó Ray Este chavalito es el mismo que me dejó Ray Así que tengo bastante expectativa De poder matarlo What the fuck La vida que saca What the fuck Me voy a tirar un combo ability ahí No sé por qué saca tanta vida Si yo también tengo Yarnes 3 Pero bueno Tenemos forcita 2 ahí Perfecto, perfecto Te moliste, te moliste, te moliste Si no te poteás Tenés un poquito de cuidado No vayas a paniquear las posiciones Mirá para otro No, no Le pegué ante Will Nada que ver Me confundí ahí partnerita Empecé que era el que te hacía rotar la cabeza Gente, me confundí Está listo Ahí está Tengo Notch Tengo Notch, gente No, tiene Notch también Me va a matar Yo me voy a tirar 200 kills Me voy a tirar 200 kills Y te voy a preguntar que no Todos los kills disponibles tengo No, te parece que no me voy a tirar Portable bar O sea, me tiró el portable bar Así que lo tengo que matar Está Perfecto Lo maté Lo maté Me tiré un kill Me tiré un kill Estoy full potas Estoy full potas Pero ya este es el último kill que tengo Así que F por mí Si me llego a morir No, no puedo creer lo que está pegando No puedo creer lo que pega Boludo No puedo creer Me parece raro, gente Todo lo que pega Boludo De verdad Me pega de 200 bloques Me saca a pasear Literal ¿Saben hace cuánto Que no me ganan así en HSF? Pero lo voy a intentar matar Boludo Yo tengo que poder Pero me pega de más lejos, gente Me pega de más lejos Yo no puedo hacer Nah Se tiró otro Boludo Nah Nah No puedo creer No, no puedo creer Literal Como me cagaron Boludo No Mirá vos Está bien Está bien ¿Qué va a hacer? Uno se tiene que bancar Las consecuencias Yo vine por el dinero No quiero que tú me hables de la fama Pa' mi mamá quiero una mansión Dale una prenda Toche cabana Ellos saben que yo tengo sajón Piendo money Piendo money